Hola chavos, estamos hablando de un rito bonito como autobús A todos ustedes muchachos, calentando la risa Hoy en este programa, el grado de 12 es la base mide lo mejor Hoy en este programa, ya a punto de iniciar casi casi de amores Deciar a la ruptura, el sonido cómodo, el gigante de la rindija Así que muchachos, este tema que nos solicita Éxito, la música del antaño Sigue siempre me hiciste este tema Esto es el proyecto de Chompa Un besito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero Luis Música 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 por ahí ese tema, esto es bien muy dedicado a toda la gente bailadora que nos acompaña ¿Quiénes quieren rutina? ¿Cuántas le echamos? ¿Cuántas le echamos? ¿A ver? Todo para ahí para Tom Beto, para Tom Beto, sus tíos del chile y eso va para ellos Y ese tema, señores, para todos ustedes, vamos a bailar A ver, gracias por la esquina, esto, esto es el chompe, esto es el que nos dice Es un, es un mamá A ver, gracias por la esquina, esto es el que nos dice A ver, gracias por la esquina, esto es el que nos dice A ver, gracias por la esquina, esto es el que nos dice A ver, gracias por la esquina, esto es el que nos dice A ver, gracias por la esquina, esto es el que nos dice A ver, gracias por la esquina, esto es el que nos dice A ver, gracias por la esquina A ver, gracias por la esquina, esto es el que nos dice A ver, gracias por la esquina, esto es el que nos dice A ver, gracias por la esquina, esto es el que nos dice A ver, gracias por la esquina, esto es el que nos dice A ver, gracias por la esquina, esto es el que nos dice A ver, gracias por la esquina, esto es el que nos dice A ver, gracias por la esquina, si se nos dice A ver, gracias por la glucosa, aquí está por la agenda ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!